Una mesa de seguridad fue planeada para que se analizara qué estaba pasando con los temas de protección civil. Iba a comparecer el titular del área, Salomón Ocampo, quien rendiría cuentas a los integrantes del ayuntamiento, pero resulta que no llegó Salvador Ocampo porque Salomón Ocampo, perdón, le tocaban las vacaciones. Entonces ahí se armó el debate en torno a ese tema. Mi compañero Gamaliel Reyes estuvo presente en toda esta discusión. Está aquí en el teléfono para platicarnos cómo se desarrolló esto en la presencia municipal de León el día de hoy. Gamaliel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. En efecto, tal como lo comentas, la tormenta hoy continúa aquí en una de las salas de desarrollo institucional que fue donde se llevó a cabo la mesa de seguridad, en donde debían estar presentes los principales directores de las direcciones adscritas a la Secretaría de Seguridad, que en este caso tendrían que ser el secretario de Seguridad, que no estuvo presente, y en su lugar estuvo el director de policía, estuvo el director de tránsito también, y pues otro de los ausentes fue Salomón Ocampo. Recordaremos que en estos días, pues en el Partido Revolucionario Institucional, se solicitó la comparecencia del director de protección civil. Él esta mañana, pues esperaba que estuviera presente para rendir cuentas sobre los operativos y sobre los protocolos llevados a cabo durante la contingencia ocurrida el fin de semana pasado. Y bueno, el meollo del asunto fue lo que provocó la discusión, ya que en el momento en el que pasa el representante o quien va en nombre de Salomón Ocampo, que en este caso era el subdirector de protección civil, el regidor de Salvador Ramírez Arbote, pues cuestiona el por qué no se presentó Salvador Ocampo, quien era quien debería de comparecer entre los integrantes del ayuntamiento, que pues prácticamente estaban todos en esta mesa de seguridad. Lo que responde el subdirector de protección civil es que Salvador Ocampo toma una parte de su periodo vacacional para atender un problema de salud, por lo que bueno, esto provoca la molestia de Salvador Ramírez, quien cuestiona el motivo por el que se está, pues por el que se va de vacaciones el director de... Antes de entrar a los temas que se iban a tratar, cómo se atendió la emergencia del sábado y qué preparativos hay para cualquier cosa que venga en el futuro, el asunto fue, por qué no fue el titular de protección civil, Gamaliel. En una parte, o sea, esto fue como el... Esto fue antes de que el subdirector iniciara su presentación, que posteriormente continuaron los temas que tenían que ver con esto. ¿La ausencia del secretario de Seguridad no se cuestionó, de Luis Enrique Ramírez? No, lo que pasa es que ya explican, bueno, explicó el director de seguridad, el director de policía, Osvaldo Jiménez Arcadia, que esto se debe a que el secretario de Seguridad Pública hizo un viaje a Estados Unidos para cumplir con algunos trámites para que la Secretaría de Seguridad Pública de León obtenga una certificación denominada CALEA. La que ya se ha tenido en el pasado. ¿Perdón? La certificación CALEA que se ha tenido ya en el pasado. Ricardo Sheffi la presumió muchísimo. Pero exactamente, de hecho, lo que comentaba el director de policía es que año con año la Secretaría de Seguridad Pública busca esta certificación y pues esperan que este año no sea la excepción y por eso hace el viaje el secretario de Seguridad Pública, Arnoldo. Bueno, pues sí, resulta medio inoportuno que se tenían esa discusión y se ha habido críticas. Pues más que nada, siento que al manejo de la comunicación, más que a los operativos en sí, hubiera sido sano que ganara un poco de tiempo en los otros compromisos y quedarse a aclarar dudas del CABI, lo digo. Así es. Y bueno, otro de los cuestionamientos que se hacen durante esta mesa de seguridad también viene por parte del regidor Salvador Ramírez Torgote y este va en el sentido de cuál es el motivo por el que el Consejo de Protección Civil pues no sesiona de manera frecuente. En este caso también, pues, pide la explicación de por qué no se ha presentado un programa de protección civil. Recordemos que ya en algún momento había pedido también que se presentara el programa de seguridad y el de prevención del delito y justamente en ese sentido la respuesta del subdirector de protección civil es que pues este va derivado de este programa de seguridad que a decir ya después del secretario del ayuntamiento quien estuvo presente también en la mesa de seguridad este ya está por ser analizado en la mesa de gobierno, seguridad pública y tránsito que preside Luis Ernesto Ayala para posteriormente dárselo a conocer al ayuntamiento. ¿Luis Ernesto Ayala estuvo ahí? Sí, 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 también estuvo Luis Ernesto. ¿No tuvo intervenciones para contestarle a Ramírez Torgote? De hecho, justamente es una de las observaciones que hay en el momento en el que se da esta discusión tanto de la ausencia del director de protección civil como de la falta de este programa pues no se escuchó a Luis Ernesto Ayala. Posteriormente, ya hablando de los protocolos que se siguieron el fin de semana pasado el comentario que hace Luis Ernesto Ayala es que pues hay que destacar los hechos positivos, ¿no? Él reconoce que hay muchas cosas que mejorar pero incluso ya en la entrevista él comenta que no hay nada que... pues no, no es necesario hacer una llamada de atención a los directores de las áreas que pues tuvieron que estar encargadas o que estuvieron encargadas de esta contingencia climática, Arnoldo. Bueno, muy bien. Pues no salió de lo mejor lo que se esperaba. Tienes una parte de la intervención de Ramírez Torgote, ¿no? Perdón, Ignacio Camacho, me equivocé. Vamos a verlo. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Y ya, que todos lo vean de viva voz. Correcto, gracias. O sea, no lo tomó todo el periodo. ¿Cuándo empezaron y cuándo lo terminaron? Ahorita le informo. A ver, síndico, lo que pasa es que yo solicité al presidente municipal la comparecencia ante el ayuntamiento del director de protección civil o del subdirector. Entonces me contesta el presidente municipal que mi petición se va a atender el día de hoy en esta mesa de trabajo y resulta que no está el director porque se fue de vacaciones. ¿Me parece? ¿Lo acaba de decir? No, no, no. ¿Unos días de vacaciones? No, no, ¿de qué? Es lo mismo, Nacho. Es lo mismo. Toma, a ver, no me interrumpa. Usted acaba de decir que el señor tomó unos días de su periodo vacacional. Eso sí es de vacaciones. Entonces, independientemente del tema, a ver si luego nos pasa la receta, por lo menos la receta médica, o lo demás, para comprobar que sí está teniendo un tema médico. Pero independientemente de eso, me parece que sí es una falta de coordinación y en su caso una falta de respeto, que se me diga que va a estar aquí el director de protección civil y a la manera que no esté y que esté otra persona en su lugar. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá que nos pueda resolver las dudas aquí el subdirector, que por otra parte le agradezco su disposición. Bueno, pero yo creo que va a permanecer subsistente la petición de que comparezca esta persona que fue la solicitud por eso. Gracias.